Bueno pues estamos por acá, vamos a hacer una entrevista acá a la mera jefa de misa Arromplón Arromplón Le cuento que es una persona que misa está bien delgado y dice la flor No hayan pensado que porque no le doy comida No, no es así Todos están enfermos tú En serio Mira todo lo que tengo para mi interior es para la flor ¿Eso es para la flor? Sí Lo que pasa es que hace como cuatro días me agarro un gran dolor en las rodillas Y ahorita ese me calmó el dolor de las rodillas Pero ahorita es aquí en los camotes Sí, no aguanto los caites Y se le están perdiendo los caitos Aquí ven, aquí me corrió el gran dolor Ya no es tanto aquí, no que es aquí Ya tengo y no aguanto el calzado pues Es como calambre Ajá No aguanto caminar y por eso le pregunto a mi mano Esto es para usted y lo que está preparando ahí es para misa Sí Y yo la voy a yectar ahorita porque no aguanta caminar Mierda Está mala la flor y ahorita Y mira del cielo le cayó porque la bendición fue para los dos Ay en serio Yo no quería le dije yo a él Y ella no quería que gastara el dinero La verdad le dije yo que no le dije yo porque nos lo mandaron a vos le dije yo Y eso es para que lo uses para tu vitamina le dije yo Y me dice es que no te quiero ver así mala también y ya gracias a Dios que Dios me mandó esta bendición Y yo me dijo también voy a comprar para vos Y ahí verdad Bueno pues vamos a ver por acá porque me imagino que está un poco nervioso Aquí está doña Tomasa que eso lo gana Sí hola buenas tardes mucho gusto pues a todas las personas lindas que se van a ver este hermoso video pues Ahora estoy acá en el hogar de la familia Cruz Cruz Está nervioso Vengo a ministrar un suero Sí un poquito Pero viera que es de esta clase sinceramente yo nunca he utilizado Estoy aquí luchando batallando como donde le voy a ministrar sea que acá Pero yo sinceramente de esta clase yo no vayo ni donde meterle esto miren Porque en realidad yo más creo que es por acá pero no se puede decir Tal vez tiene una especie de taponcito digo yo Por eso él me está ayudando a como a levantar esto Ah vaya Porfa levántelo Lo voy a tener yo acá Es el segundo Ajá ¿Qué tal doña Tomasa? Pues bien Ocupada siempre Ocupada siempre atendiendo cuartos poniendo sueros y todo usted pero Como ese es mi trabajo usted no te admira Pero si cansa va Y echándole ganas también a mis videos va porque No sé si usted se ha dado cuenta que yo también tengo mi canal De doña Tomasa Comadrona de jabalí Ah como parece como comadrona de jabalí Sí Tomasa comadrona de jabalí Esto está mero incomplicado Yo hubiera sabido mejor le traigo uno de los que tengo en la casa O sea que buscamos de esos pero no haya Buenas tardes Misa ¿Puedes ayudar aquí? Mira que para meterme Mire pues pero usted tiene la casa Usted tiene la casa Yo tengo en la casa Va Misa si no se pudiera con él Mira que esto no se puede papito lindo Primero para meter esto me entiendes Y bueno pues acá Está esto para ponerle lo que se dice Entonces quiere quitar esto Esta cosa ahí A darle vuelta ¿Puede intentar? Sí mejor Intente Vamos a traer uno de lo que usted tiene La cosa es que en Misa se ponga el suelo Sí Está muy delgadito Sí es cierto Lo que se ve se cree Sí como dijo Pablo Lo que se ve se cree Pero no son mentiras Sí No son mentiras Sí porque ya que le regalaron De una vez Está bien hay que aprovechar ¿Verdad? Hay que aprovechar Si no sale Si no sale Si no sale Como si hace calor Si en realidad el suelo ¿Cómo se va con vuelta? Eso estoy viendo Dele como llavecita Usted Esperen Vamos a ver Como yo le voy a hacer Yo le voy a hacer Yo nunca he puesto de esos La llavecita La parte de arriba Nada más Dale vuelta Eso Lo que pasa es que da vuelta Agarrale un lado Se lo saco Está un poco difícil Y la otra partecita No tiene algún taponcito La otra partecita Es donde va a ir ¿Hace tapon? ¿Se rompió? ¿Se rompe? Tal vez hay que ¿Verdad? Así va de ser Ah sí Pues se rompe Yo voy a Voy a sacarlo Si pues nunca Lo ha hecho Es que el que El que nunca Ha hecho las cosas Es como el que Está ciego Vamos a ver ¿Está intentando? A ver si así es Intentando Vaya No duele No duele No duele No duele Ah sí Ahí cae Ahí cae Ahí cae A toda la hora Bueno pues así es Como uno agarra Experiencia También Porque Como yo les comentaba Yo nunca He puesto De esa clase De suero ¿Y qué ¿Qué considera Usted? ¿Son buenos? Pues por lo que veo No le podía decir Papito lindo Porque la verdad Yo nunca lo sé ¿Qué clase de vitamina Le va a poner? Es el Vitamina del complejo B Complejo B12 ¿Cuánto mierda? De un solo Nada De estar vacunando Cada dos días De un solo De un solo ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? ¿Chutas? Sí Bueno pues qué bueno Que Misa Pues va a tener ahí Como Recuperarse El cuerpo Uno es como un carro Solo le da Pero un carro Hay que darle cambio De aceite Chequeo de frenos Yo ni he chequeado Y de todo Pero Uno a veces Solo trabaja Trabaja Y lo que menos hace Es ponerse Una subvitamina O eso Hasta cuando uno empieza Que está algo Bolito De débil Empieza uno ya Ya está avanzado Ya cuando uno ya De verdad Y que va Que se consiguió Oña Tomás Ahí Sí Está muy ocupada Por eso es que No venía Deje tres pacientes En casa Ay Embarazadas Para sobarlas Y en cuánto tiempo Se lleva Para poner el suero Depende Porque tampoco Se lo voy a poner Ligero ¿Nos tres horas? ¿Dos? Como dos Digo yo Porque es pequeño Es de medio Es de medio Muy bien ¿Dónde se va Acostado Sentado Solo que le ponga La flor Y el teléfono Viene una película No se pone nerviosa No se ponga nervioso Es normal ¿Usted ya? Yo ya ¿Va a ver? Los dos vitaminados ¿Va a ver? 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 Pablito Le agarra la mano A uno Vale fuerza Vale ánimo Sí Yo sí le tengo miedo A la producción ¿No le dolió? No Es que ahí depende De los nervios De uno Así más duele Lo que sí He notado Que a Mari Cuando Mari Pone una inyección No duele No duele Gracias a la abuela Trina Es lo que te enseñó Ella me enseñó A su hija Yo sí quisiera Aprender a inyectar Porque sí De aprender Pero No solo De poner Si es bueno Aprender Porque es una necesidad De Vaya que aquí Está cerca Aña Tomasa Si no usted Sí Sí Yo para eso No estoy Y algo gana uno Aña Tomasa Es cierto De estar en la casa Sin hacer nada Si uno está en la casa No gana uno nada Es puro Puro Ya voy a dar Corrido Ya no va a tener Ningún dolor Ya no va a arranquear Ya no Esa es buena vitamina Daño Tomasa Sí Bien buena Así Eso se va A restablecer De ver a misa Como que me están dando Gana A mí Dios No está Aguante Vamos a agarrar un día Bueno Vende Ah Yo oí que dijo Ya tiene Vende El lado Está él Y usted No está nervioso El lado Está nervioso Dígale Dígale palabras bonitas Ah No Eso no Todavía no Si no se va a poner Listo Quién no lo va a ver A ver a Aña Sara Aña Sara Si opina Mira Mira Así Aguante Ahí es la parte donde uno se pone nervioso El puyón Mira la bujona Yo voy a sentir Está bien El puyón La pone nerviosa Y va a mí Ahí me dice Si duele Eso no duele No duele Solo un piquetazo Se siente Ahí Ya no se siente En bolsa Te viene Si solo se En bolsa Le da el hombro Háganme el pavo Ya se aprende Ya se aprende Yo también Nene Yo Yo sí quiero prender Muy bien Relájese Ahí está Muy festivo Piense que tiene Una gran mujer Tiene que salir adelante Está no siente Porque él ya tenía la paz Ahí está No siente nada Siente más dolor Yo que usted Luis ¿No duele? ¿A que no? No, no duele ¿No le duele? No Siente más dolor David Sí, ya está muriendo Muy bien Así es como yo trabajo Un pinchacito No ando buscando Tanta bien Yo también he sacado Vídeos A mi familia ¿A que usted tiene Un talento? Sí Aquí tiene que grabar La misa Poniéndole su suero Yo le dije Aprenda Aprenda Aquí debe para Echar tu misa Así es cuando vaya a terminar A ver si no está Un poco Bola Ahorita ya Sintió la fuerza Ya sintió Ya sintió El poder Ya está sintiendo Lo que es la vitamina Ya me siento diferente La fecha está loco Mis Ya me siento Con más fuerza Mi mamá siempre Mi mamá Siempre molestó No, más tarde no Ahí cante Si no está muy ligero Vieron que faltaba Yo lo siento normal Sí, así lo he puesto yo Porque es una vitamina suave Sí, pues Muy excelente Muy bien Entonces Solo que no demuele el brazo A ver si se deshace Ahorita Ya se le quitó Lo nervioso A él Ya ve Un pinchacito Pues para mí Mejor prefiero Que me ponga un suero Viera que Mis cigan no me lo ponen Yo le digo a Yuri Amárenme aquí Al rino que me amarran Luego yo Me desinfecto Y yo mismo me lo pongo acá Solita Ponelo a picopora Le doy y ya Me ponen el jugador Y yo solita me lo pongo Pero aquí se lo pone usted Sí Está rino abierto Y no No tiene ninguna diferencia Que se lo ponga acá Y acá Bueno Vamos a despedir Gracias hermana Lourdes Por haberle Regalado esta ayuda A Misael Y pues Aquí usted vea También verdad Que usted lo mandó Para que él se vitamine Y pues ahí está Ahí está Doña Tomás Aquí la enfermera Y comadrona Y muchas gracias Señor Tomás Muchas gracias También a A señor Lourdes Ahí por Compartir sus bendiciones Con el muchacho aquí Que Dios le bendiga También ahí Así que Florin Tiene que estar dos horas Con él ahí Está bueno Que voy a estar Porque si hay alguna reacción Bueno Sí Así que Buenas noches Nos vemos Llega De paz Llega 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 Gracias.